Hola mis amigos de Youtube, olviden de darle like y suscribirse y no perderse en ningún momento todos mis videos, espero que les guste. Hola soy Polar en este momento, estoy aquí viviendo en otra cueva y con 4 que han sobrevivido de aquella atrocidad, te contaré todo desde el principio. Era un día normal como todos los días, yo estaba en la nevera viendo mi programa de patinaje de hielo, cuando es interrumpida en las noticias, que han dicho que encontraron 4 cuerpos en el bosque cerca de aquí. Estamos avisando las próximas 24 horas, si ven algo sospechoso llamen a la policía, en mi mente pensaba espero que lo encuentren rápido, porque ese asesino debería estar en la cárcel, pero esperemos que dicen más tarde. Estaba caminando tranquilo escucho un grito. Ese grito se escuchó muy fuerte vi que pasaba y no podía creerlo era pardo matando a la guardabosca esta vez, yo empecé a correr y cuando llegué a la cueva le dije a panda, panda tenemos que irnos de aquí, pardo está como loco y mato a esta vez, pero el me dijo estás loco pardo no haría algo así, pero le dije créeme por favor estamos en peligro cuando aparece pardo de repente, y panda empezó a correr conmigo, corrimos muy rápido y cuando perdimos a pardo, panda me dijo que le pase a pardo y le dije está loco tenemos que irnos de aquí si no nos matara, panda me dijo salgamos pronto. Cuando paramos de correr vimos de cerca una casa, tocamos la puerta y nos abrió un niño llamado Gumbal, nos dijo ustedes quienes son y porque tocaron la puerta, entramos muy rápido y les explicamos todo. Gumbal nos dijo que también vio las noticias sobre ese asesino, lo siento que sea su hermano pero tenemos que detenerlo porque si no lo detenemos seguirá matando gente, cuando rompen la ventana y era pardo todos, empezamos a correr cuando pardo atrapo al pez naranja llamado Darwin, lo empecé a apuñalarlo con un cuchillo y este gritaba del dolor. La mamá de Gumbal salió a matarlo pero igual la estrelló contra una pared terminando con su vida, nosotros salimos corriendo hacia la calle Gumbal, no paraba de llorar pero lo tranquilice un poco, Gumbal me dijo vamos a casa de mi novia Penny ella sabrá que hacer. Diciendo ustedes quienes son, y Gumbal le respondió que son amigos nuevos, nos dejó entrar y les explique todo, y ella entendió, el padre de Penny nos dijo como, se llaman le dije soy polar y el panda, les dije que teníamos que detener a pardo, Gumbal sigue un poco triste sobre lo de su familia. El padre dijo que tenemos que idear un plan para detenerlo, con su ayuda ellos aceptaron, Polly dijo tengo mucho miedo papi, el padre le dijo no temas pronto, esto acabará salimos todos para detener a pardo, pero en las noticias dijo el sospechoso está en camuflaje, les pedimos que deben estar en sus casas para evitar una tragedia. Panda dijo espero que pardo no aparezca de repente, le dije panda tranquilo te juro que no te pasará nada, cuando se escucha unos pasos. El no parará hasta que estemos muertos, pero la agarré de los hombros y le dije, Penny cálmate yo estaré pendiente, y sale pardo fuimos corriendo todos, pero pardo era rápido los padres de Penny, dijeron nosotros lo detenemos pero Penny dijo no los dejaré, pero el padre dijo vete hija hazlo por tu familia. Y a ella con lágrimas en los ojos dijo lo dejaré padre, salimos corriendo lo perdimos totalmente entiendo tu dolor, pero tenemos que buscar la forma de detener a pardo cuando siento que me golpea. Me desperté en una casa vi un sapo, al despertarme el sapo dijo por fin despertaste, le dije quien eres tu, el me dijo que se llamaba sprix, y le dije donde están los demás, el me dijo que están descansando, el me dijo que Penny nos contó todo y dijo que hallo la manera de atraparlo, en mi mente pensaba deberíamos matar a pardo era la única forma pero no quería matarlo, pero tenía una idea mejor le dije que si lo rodeamos para todos los lados y así lo atrapa la policía, el dijo estoy de acuerdo con la idea cuando alguien toca la puerta. Cuando oímos que tocaban la puerta tenía miedo porque no sabía si era pardo cuando sprix dijo yo abriré la puerta cuando sprix abre la puerta y era.